Una vez más, Bukele se hace respetar ante el injerencismo de potencia del norte. John Mannes, el tentáculo de Joe Biden en El Salvador, había atacado tiempo atrás a funcionarios del gobierno de Nayib Bukele con un as bajo la manga. La lista Ingle. Esta semana, Mannes ha osado revivir este hecho, pero para su sorpresa, uno de los que figura en dicha lista le ha enviado un contundente mensaje a Mannes, invitándola a dejar el cargo de no cambiar sus posturas. La lista Ingle, invocada por Washington para torpedear el retorno de Bukele, le pasa factura a Mannes, el irreversible ultimátum del gobierno salvadoreño. Para Mannes, la encargada de negocios de los Estados Unidos, se ha cristalizado por palabras de Castro. Deja de hacer activismo y dedícate a la diplomacia, es lo que le ha dicho el ministro, mensaje que, por supuesto, lleva el sello de Bukele. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Aquí en Prensa Alternativa, estamos buscando a las jóvenes mentes más brillantes de Latinoamérica, para que se sumen a nuestro equipo de investigación. Si es que te gusta el análisis geopolítico, el periodismo de investigación y te apasiona el concepto de la patria grande, entonces eres uno de los nuestros. Requisitos. Tener entre 20 y 35 años de edad. Conocimiento en periodismo o comunicaciones. Tener buena capacidad de redacción. Manejo básico de Photoshop. Bueno, en realidad esto no es excluyente. Se necesita que sepas lo básico de Photoshop, pero si no sabes, aquí te podemos enseñar. No te preocupes. Tener una computadora. Conexión estable de Internet. Los postulantes pueden haber estudiado politología, periodismo, antropología o alguna carrera parecida. Pero, pero lo más importante es que les guste, que les apasione los temas que tocamos aquí en Prensa Alternativa. Ofrecemos capacitación constante en técnicas para youtubers. Ser parte de un equipo internacional en un entorno muy agradable. Interesantísimos ingresos económicos. ¿Estás interesado o interesada? Escríbenos al correo electrónico Prensa.alternativa.producción.arroba.gmail.com Ah, por cierto, el trabajo es desde casa. Como un déjà vu, el que tenga ojos para ver, que vea. Dijo Bukele en respuesta a la lista Ingle, publicada a principios de año. El intervencionismo que advirtió el mandatario salvadoreño contra su nación comienza a revelarse poco a poco. Una vez más, Jean Mannes es noticia por mal diálogo con el gobierno de Bukele. Rolando Castro, ministro de Trabajo y Previsión Social, es quien se arretó, esta vez, del brazo derecho de Biden en El Salvador. Él mismo pidió que la señora Mannes sea sustituida por intervenir en las instituciones de su país. ¿Cómo comenzó esta historia? Te lo contamos. A mediados del 2021, cuando Nayib Bukele dio sus primeros pases para liberarse de la doctrina neoliberal en el país centroamericano, salió a la luz una singular lista que denunciaba corrupción en tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras. Ese repertorio se denominó como la lista Ingle. Se llamó así porque quien impulsó este proyecto es un ex congresista estadounidense llamado Elliot Ingle. ¿Saben qué otro nombre tuvo este proyecto? Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte. Lo que hizo esta lista con El Salvador fue publicar 14 nombres de funcionarios que supuestamente estaban involucrados en casos de corrupción o obstrucción a la democracia, según la perspectiva de Washington. Esta lista se dejó establecida en el Registro Federal de la Casa Blanca. Además, se vendió como la herramienta que utilizó Biden para combatir la corrupción mundial bajo la mirada de la potencia del norte. Washington aplicó sanciones a los nombres escritos allí. Bukele no se quedó callado ante este arrebato y manifestó que la lista era por puros motivos políticos y que nada tienen que ver con el verdadero combate a la corrupción. Además, en aquella oportunidad, detalló que condenan a personas por llamarla a la insurrección, como si la libertad de expresión fuera delito, y dejan fuera a los verdaderos corruptos de su país, afirmando que se trata de una estrategia para ayudar y sacar del fango al partido opositor salvadoreño, la Alianza Republicana Nacionalista, mejor conocido como ARENA. ¿Por qué te contamos esto? Porque la señora Manes lo que hizo esta semana fue revivir ese episodio detallando lo siguiente. Repasemos por qué esta historia merece ser puntillosa. Jan Manes dijo que si una persona está en esa lista es porque lo merece. No fue una advertencia, fue una amenaza. La encargada de los negocios estadounidenses justificó sus dichos diciendo que pasaron meses investigando y que por algo se encontraban allí. Y de ahí viene el enojo del funcionario que mencionábamos al principio, don Rolando Castro. Es que su nombre aparece en la lista. Su indignación viene de un detalle que no puede pasar desapercibido cuando hay una acusación de tal tamaño. Y no hay pruebas. En la investigación que Manes detalla, como profunda y de mucho tiempo, no se detallan pruebas. ¿No les parece que esta historia es un tanto repetida? Se instaura un prejuicio desde la Casa Blanca. Los medios corporativos que responden a esas lógicas repiten hasta el hartazgo de los dichos y se crea sentido en torno a eso. Pasó con Medio Oriente, pasó con China, pasó con Rusia y pasa con los países latinos que se niegan a responder a sus intereses. Todas estas naciones, para Washington, son las malas de la historia. Una de las ventajas del imperio occidental es controlar a niveles masivos el ámbito cultural. ¿Notaron que en las series o películas que consumimos nosotros, por ejemplo, los rusos o turcos siempre son los malos? ¿A quién combatió y ganó Rocky Balboa? Para que reflexionemos. Esta construcción de que en la nación salvadoreña hay corrupción no es nueva. De hecho, se viene gestando hace meses. Bukele ha sabido jugar irónicamente con esta situación. Principalmente en sus redes, cuando se denominó como dictador, o esta semana incluso actualizando su estatus a el emperador del Salvador. ¿Por qué estas prácticas se pueden sostener a lo largo del tiempo? Los que hablamos sobre estos parámetros y contamos la otra parte de la historia, no contamos con emporios corporativos que repitan 24 por 7 en los medios masivos estas prácticas. Nuestra llegada es menor, pero no por eso más débil. En ese sentido, Rolando Castro se defendió mediante la red social Twitter. Allí manifestó que el problema se presenta cuando una diplomática no hace su trabajo. Para el ministro, Jan Manes se dedica a intervenir en asuntos políticos de un país soberano. Agregó que la señora Manes tiene años en El Salvador y nunca, pero nunca denunció a los que saquearon ese país. Muy al contrario, se hizo amiga de ellos. Presente la prueba, señora, dijo seguro el ministro Castro desde su perfil oficial. El funcionario detalló que él demostrará cómo ella tomó el control de diferentes instituciones del país, usurpando funciones de los salvadoreños. Agregó que el gobierno de Biden debe entender que parte de la relación actual entre Washington y El Salvador depende mucho de la encargada de la diplomacia actual. Redobló la apuesta, manifestando que la corrupción está ligada muchas veces a aprovecharse del cargo. Castro dijo, Si eso fuera así, ¿en qué condiciones quedaría usted, señora, encargada de negocios? Cuando el Departamento de Escuchas de la FGR, en la época de Douglas Meléndez, estaba con la presencia de delegados de la embajada, incluso ha intervenido acciones judiciales. Pecante, el ministro de Trabajo declaró que Jean Manes debe hacer el trabajo por el cual se le paga. Castro dijo, Usted es diplomática, no activista política. Y si quiere hacerlo, pues solicite su trámite legal en este país y compita en las elecciones. Para el ministro de Trabajo, la postura de Jean Manes es clara. Revivirá ARENA y al FMLN. El funcionario agregó a sus dichos que ambos partidos están con casos comprobados de corrupción, acusando a Jean Manes de que nunca hizo nada al respecto. Basta de injerencia suya, expresa el comunicado. Rolando Castro finalizó detallando que su respuesta se enmarca como un luchador social de toda una vida. Su réplica encuadra que es un ciudadano como la mayoría, que tiene dignidad. Finalmente esboza que sus valores están intactos y que le responde públicamente y en estos términos porque no tienen nada que temer, agregando, No soy corrupto y creo tener más solvencia moral que usted. El ministro no anduvo con vueltas y su comunicado, además de ser público, es bien explícito. Esta respuesta es parte del intervencionismo que El Salvador es consciente que la Casa Blanca pretende sobre su territorio. Según el medio digital RT, Rolando Castro ya se encuentra en proceso de demanda ante un tribunal federal en contra del gobierno de Washington. Jean Manes aún no se ha rectificado en ninguno de sus dichos. El Salvador ha plantado bandera y, al menos hasta hoy, no será de los países que se sirven en bandeja a la Casa Blanca. ¿Y usted qué piensa? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.